Que paso con mis canciones, aquellos versos colmados de sencillez Mi pueblo está reclamando, está exigiendo que se los cante otra vez Mi patria me solicita, con gran respeto, con altura y honradez Que hable bien de su cultura, y que le cante como la primera vez Mi terruño tan querido, mi gente me había extrañado Todos se habían preguntado, porque me fui de tu lado Si es voluntad de mi pueblo, que yo le siga cantando Con gusto le cantaré, mi pueblo me va inspirando Pueblito mío, mi pueblo amado, soy muy consciente, porque te canto Soy tu vocero, con mucho agrado, nunca te olvido, jamás te cambio Pueblito mío, mi pueblo amado, soy muy consciente, porque te canto Soy tu vocero, con mucho agrado, nunca te olvido, jamás te cambio Si me fui para otras tierras, pueblito mío, nunca te pude olvidar Porque te llevo en el alma, y en todas partes siempre he sido tu lugar Si me encuentro aquí presente, es por ustedes los vengo a representar Es un agradecimiento, que yo les debo y no los puedo defraudar Mi terruño tan querido, mi gente me había extrañado Todos me habían preguntado, porque me fui de tu lado Si es voluntad de mi pueblo, que yo le siga cantando Pueblito mío, con gusto le cantaré Mi pueblo me va inspirando Pueblito mío, mi pueblo amado, soy muy consciente, porque te canto Soy tu vocero, con mucho agrado, nunca te olvido, jamás te cambio Pueblito mío, mi pueblo amado, soy muy consciente, porque te canto Soy tu vocero, con mucho agrado, nunca te olvido, jamás te cambio